Se han convertido en los dulces preferidos, sobre todo de los escolares. Turrones, bombitas y cachangas que se venden a un sol en estas carretillas que se ubican en las puertas de los colegios. Pero se ha puesto a pensar cómo se elaboran estos populares dulces. A través de un paciente de seguimiento a los vendedores, nuestra unidad de investigación dio con el lugar donde se fabrican estos manjares. Alertado por nuestra investigación, el municipio de Lima incursionó en este inmueble ubicado en la zona de Palermo, en el cercado de Lima, y lo que se halló es más que repugnante. En una cocina totalmente inmunda se preparaban estos dulces nada sanos, ollas oxidadas, sartenes viejas y planchas de metal totalmente sucias. Albergaban las masas de harina con las que se elaboraban estas golosinas. La encargada fue identificada como Lucy Aquisesicha, quien intentó defender lo indefendible. Las suaves y esponjosas bombitas serán fritas en este aceite negro y evidentemente reciclado. Mientras que las crujientes cachangas eran apiladas en este triplei y chocaban a esta pared llena de grasa. El tradicional turrón también era de terror. Ni siquiera la miel de azúcar se salvaba de la suciedad. Se por 10 soles le llena la carretilla de turrones, de bombitas. Sacaron y me pagan 10 soles, 10 soles ya. Las telarañas también eran parte del festín. Pero ahí no queda todo. Al analizar estas cachangas y demás dulces, lo que se encontró fue más que preocupante. Los pigmentos usados son a base de anilina. La anilina es un compuesto cancerígeno que se utiliza para teñir plásticos u otros elementos. Mucho cuidado que sus hijos pueden estar consumiendo estos populares dulces, sin saber que son un atentado a la salud pública. El local fue clausurado y se impuso una multa de más de 900 soles.